¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Pero que ven mis oídos! ¡Mando! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Por qué está pasando?! ¡No! ¡En serio! ¡No me digas! ¡Stlove! ¡No! ¡No! ¡No me digas! Sí, sí. ¿De qué estás hablando, Moe? No es cierto. Diles que no es cierto. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Ya veremos. ¿Qué? ¿Sinzo? ¡No! ¡Maldición!